¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Como un signo de compromiso en el cuidado de nuestra casa común, te invitamos a adoptar y cuidar un árbol cerca de tu casa o plantar un árbol en tu parroquia. Jubileo de la Tierra, domingo 4 de octubre del 2020. Sembremos vida y esperanza. ¡Gracias!